En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 11 de septiembre del 2023, se dispuso el cierre de la frontera con Haití para el comercio y la migración, la suspensión de la entrega de visados y la reactivación del canal de la vigía en Dajabón, entre otras medidas. Después de una profunda reflexión, se tomaron estas decisiones para garantizar la seguridad nacional ante la inestabilidad política y social causada por las pandillas en Haití y para proteger la integridad medioambiental amenazada por la construcción unilateral de un canal en el río Dajabón. Hoy podemos decir que hemos conseguido los dos objetivos. Con el cierre de la frontera mantenemos fuera de nuestro territorio a las bandas haitianas. Estimulamos el retorno voluntario de miles de inmigrantes. Se reduce la entrada de indocumentados. Controlamos el contrabando de armas y sustancias prohibidas. Y lo más importante, mostramos a la comunidad internacional nuestra firme oposición a cualquier solución dominicana al problema haitiano. Con la reactivación del canal de la vigía, salvamos el caudal del río Dajabón. Garantizamos agua a nuestros productores agropecuarios y preservamos la biodiversidad de los humedales de la Laguna Saladillo. La semana pasada, como resultado de tres años de perseverante diplomacia del presidente Luis Abinader, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esta decisión nos coloca frente a nuevos desafíos y oportunidades que abordaremos con determinación y creatividad, fortaleciendo algunas de las medidas y reformulando otras, aunque manteniendo siempre como prioridad la defensa del interés nacional. En este sentido, anunciamos al país las nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad el lunes 9 de octubre. A través del BANDEX, activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Habilitaremos corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes. Instruimos a la consultoría jurídica la redacción urgente del Reglamento Operativo de la Ley 216-11 sobre mercados fronterizos para garantizar elevados niveles de seguridad. Estas medidas comenzarán a ser aplicadas desde el miércoles 11 de octubre a las 8 a.m. El presidente Luis Abinader ha dicho que la frontera no puede ser y no será la misma. Por esta razón, estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad en Haití. Nuestra prioridad seguirá siendo la defensa del interés nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos.